La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la detención de cuatro sujetos el día 25 de diciembre en el Plan Belén 2019. Sí, el 25 de diciembre nosotros hemos realizado cinco detenciones. Como ya les decía, hay una persona por andar con una arma ilegal y en estado de ebriedad y tenemos un detenido por hurto en grado de tentativa y daños, con una piedra quebró un vidrio de un carro e intentó hurtar las cosas que estaban adentro. Tenemos una persona por lesiones y la operatividad continúa realizándose. Nosotros tuvimos algunos accidentes de tránsito también ayer, sin mayor relevancia. En todo lo que es las playas tuvimos seguridad, no tuvimos mayor problemas en cuestiones de ahogados, cuestiones de lesionados en las playas, no hubo ninguna novedad de ese tipo. Los detenidos son acusados por los delitos de portación ilegal de armas de fuego, conducción peligrosa, daños y otros delitos más. Sí, el señor que capturamos por daño se llama Cristóbal Salmerón Durán. Este señor fue el que intentó hurtar las cosas de un vehículo y con una piedra hizo un hoyo en el parabrisas para poder destruirlo. Este fue aquí en el centro de la Unión. Está Alfredo Rubio Alvarado. Este señor andaba conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. El alcohol era 250, andaba casi en estado de ebriedad conduciendo el vehículo. Y tenemos a Wilfredo Álvarez Rubio, este por el delito de lesiones, que fue en Anamorós. Y tenemos a Gerson Alonso Guevara por la tenencia del arma de fuego, que andaba sin documentos y andaba en estado de ebriedad. El arma de la arma es una pistola calibre 9 milímetros. La PNC continuará con el plan control territorial en estas vacaciones de fin de año. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla.